Soy un patrónillo, a mí no me beberé, le llevo pasandilio, le llevo leche y miel. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel, yo le pido la fe. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel, yo le pido la fe. La Virgen que recibe, la Virgen de San José, el niño que sofríe, sofríe mal fe. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel, yo le pido la fe. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la piel, yo le pido la paz. Vemos los banderos, bandemos al Señor, y el mismo Rey del Cielo, escucha la oración. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la piel, yo le pido la paz. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la piel, yo le pido la paz. Todos mis amigos vendemos otra vez a ver el que ha nacido y la puta deberé. Con el pan, con el pan, yo repito la pan, con la leche y la miel, perdiremos la fe. Con el pan, con el pan, perdiremos la paz, con la leche y la miel, perdiremos la fe. Con el pan, perdiremos la paz, con la leche y la miel, perdiremos la fe.